Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Ya tengo preparada una base que realicé con puro acrílico cristal. Ahora voy a utilizar... Ahora voy a aplicar un poquito de ala de ángel. Esta la voy a adherir también con acrílico cristal, solo que un poquito más húmedo. Estoy aplicando el ala en donde voy a colocar las gemas. Esto va a quedar encapsulado y le va a dar un brillo. Y le va a dar un poquito más de brillo al centro de la gema. Son seis gemas, voy a colocar seis bases. El ala es un poquito irregular, así que no importa que si te sales... No importa si se sale un poquito de la zona donde quedará la gema. Esta después se va a cubrir. Ahora voy a utilizar de la colección Vertus, el acrílico temple, chaste, chari y generi. Y de la colección Inspire, utilizaré Plessier y Alegrí. Con el mismo pincel de aplicación, voy a tomar una perla medianita y la voy a colocar en la primera zona donde irá la gema. Esta gema yo he notado que es un poquito más grande, por eso tomé más producto. Voy a controlar la humedad para realizarla en forma de óvalo apoyándome de las cerdas del pincel para presionar. Si se fijan, ya tiene el volumen de la gema ya que no voy a colocar nada más encima de ella. Únicamente gel determinado. Y como este acrílico es vitral, pues permite ver lo que quedó dentro lo que quedó justo sobre la base, el ala de ángel que conloqueé al principio. Ahora voy a aplicar el acrílico temple. Este tono es azul turquesa y también es de apariencia vitral. ¡Ay, qué chido! Se estaba en mis sueños, no manches. Ahora aplicaré el acrílico GENERI. Este tono es lila rosa. Está muy bello y también es de apariencia vitral. Solamente la primera gema, la de color amarillo, la realicé más grande. Estas llevan un poquito más pequeñas para no incrementar el contorno o la estructura de la uña que trabajé, la base. Ahora aplicaré el acrílico chaste, también de apariencia vitral, pero en tono naranja. A este voy a marcar más los laterales simulando. En este voy a presionar más en los laterales para que se parezca más a un rombo. Un rombo chueco. Ahora apliqué el acrílico chari. Este es en tono verde olivo. Aquí estoy procurando que todas tengan volumen. para que tengan la apariencia de gemas. Por último voy a aplicar Pleasure. Este es tono rojo. una vez que apliqué los seis tonos para las gemas voy a colocar C-Fini. Este es gel UV ya que aplicaré efecto espejo en tono oro. voy a utilizar Mirror Season y este es el número tres al tomar el mirror con el aplicador voy a procurar solamente tomarlo con la pura punta del aplicador para no desperdiciar el producto. Voy a colocarlo por en medio de las gemas procurando cubrir toda la base. una vez que apliqué el efecto voy a sacudir y con el pincel tomando un poquito de monómero solamente y voy a estar limpiando las gemas a las que se le subió un poquito el tono dorado. una vez que limpio el exceso de pigmento dorado en todas las gemas meto a curar a lámpara. ahora voy a aplicar gel otra vez gel UV determinado tanto en las gemas como en la superficie para sellar el efecto espejo y abrillantar el relieve de las gemas recuerden siempre es muy importante colocar el gel sellando también los laterales y la punta voy a adornar solamente la gema amarilla contorneándola con balines en tono dorado y esto los voy a adherir con acrílico cristal recuerden que para aplicar los balines se debe de tomar el acrílico un poquito más húmedo voy a terminar de aplicar solo en esta área solo un poquito de acrílico húmedo levanto con el pincel los balines y los presiono con la férula del pincel esto es para incrustarlos en el acrílico cristal y queden mejor asegurados ahora con el acrillo acrillo ahora con el acrílico pleya de colección etual voy a realizar otros toques más en 3D voy a tomar una perlita retiro un poco la humedad y estos serán como pequeños eslabones de una cadena ya para realizar esta 3D si estoy utilizando el pincel del número 4 voy a ir colocando cuadritos simulando los eslabones aquí ya apliqué en los contornos de esta uña ahora voy a hacer solamente en la parte inferior voy a dar darle un poquito más de brillo a esa zona a esa 3D le coloco Cephin que es gel UV determinado pero en muy poquita cantidad ya para terminar te recomiendo que si vas a colocar gel UV sobre 3D sea en muy pequeña cantidad para evitar que pierda su relieve y así queda terminado este diseño de gemas muchas gracias por su atención les mando un beso a todos chao